En este informe especial, nos conectamos con la unidad móvil allá con nuestro compañero Orrin Castro donde se ejecuta orden de captura judicial pendiente del delito de homicidio. ¿De quién se trata Orrin Castro? Buenas noches. Este es un informe especial. Así es, buenas noches, muy buenas noches, licenciado Alan Paul, licenciada María Artiaga, auditorio nacional de HCH Televisión Digital. Estamos completamente en vivo. A esta hora de la noche, desde la sede de la dirección policial DPI, en la zona norte del país, se ejecuta la captura de una persona de horas de la tarde en una operación de seguimiento y vigilancia en el sector de Corinto, Omoa Cortés. Buenas noches, comisario. Buenas noches, Orrin. Buenas noches, televidentes de HCH. En efecto, la Policía Nacional sigue comprometida para dar cumplimiento con todas las órdenes de captura que van en contra en delitos de contra la vida, específicamente el delito de asesinato y homicidio. Y es que durante diferentes meses de seguimiento y vigilancia que se le ha dado a un ciudadano, desde el corredero de este Lloro, Cortés, incluso toda la zona por el lado de Corinto, Omoa, hasta el lado de Guatemala, se le ha estado vigilando y dando seguimiento a este sujeto capturado. Todo el día de hoy, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el juez jurisdiccional del sector de Lloro. En este caso, pues, en horas de la tarde se le dio captura a este joven que es conocido en el mundo criminal mediante investigaciones sobre el alias El Satanás, ya que este joven se encargaba como líder de los sicarios de esta zona, en el cual, pues, ha cometido muchos crímites, otros los ha ordenado y en el caso de este caso se está remitiendo al juzgado competente. Ahora, también hace unos minutos se reporta la detención importante de tres personas en el sector de San Marcos, Santa Bárbara, supuestamente personas que dedican a asaltar unidades de transporte público. Así es, la Policía Nacional sigue trabajando en lo largo y ancho de la zona norte de nuestro país, desde Santa Bárbara y todos los departamentos aledaños, ¿verdad?, además de capturar a esta persona de manera infragante por diferentes asaltos, otros por robo arabado, por avijato, robo de ganado, etc., y se le da cumplimiento a las diferentes denuncias que pone el ciudadano, a lo cual nosotros invitamos siempre que interponga la denuncia, porque de esa manera nosotros le damos seguimiento y captura a las personas que dedican a delinquir. Bueno, muchísimas gracias. Su comisario, Nolasco, de la Dirección Policial de Investigación, DPI, en la zona norte del país. Así que se da la captura de esta persona en el sector de Corinto, Omoa Cortés, y también de tres personas en el sector de San Marcos, Santa Bárbara. También tenemos este informe sobre esta señora María Guadalupe Sierra Robles, de 72 años de edad, se encuentra en la posta policial de Sunseri, ya que los elementos de la policía le reportaron a través del 911 que se encontraba esta señora desaparecida ahí en ese sector, y la fueron a dar auxilio y la trasladaron para el sector de Sunseri. Así que los familiares de Doña Guadalupe, ella se encuentra en lo que es la posta del sector de Sunseri. Con este contacto, a esta hora de la noche, completamente en vivo, a bordo de la móvil de emergencia, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.